Brigadeiros de calabaza. Agregue la leche condensada, el puré de calabaza, la mantequilla y el colorante de preferencia a una olla fría. Revuelva estos ingredientes y luego lleve a fuego medio y cocine de 17 a 20 minutos o hasta que quede bien espeso. Coloque en una bandeja. Lleve a refrigeración como mínimo una hora. Pesan la masa en 20 gramos cada una y le dan forma redonda al colocar un poco de aceite en las manos. Con la ayuda de un palillo de bambú marca las bolitas en ocho partes dando la forma de calabaza. Termina de decorar con un clavo de olor por arriba y ya puede disfrutar de unos deliciosos